Bueno, seguimos entonces aquí la segunda parte con Elías, un pequeño break, descanso, porque si no le está calentando demasiado la cabeza, y bueno, vamos a dejarla enfriar un poquito. Bien, vamos, seguimos con el tema de la práctica, nosotros habíamos dicho que tenemos un objeto, a diferencia que en Photoshop, que en Photoshop trabaja todo con capas, y yo al mover la capa, puedo en este caso decir que el objeto vaya para adelante o para atrás, ¿verdad? Ahora, por ahí, a algunos se les complica más laburar con capas y les gusta más con Corel, otros no, y bueno, eso ya después lo voy a dejar a tu criterio el día. Pero ahora el objetivo es que esta pieza que está acá atrás, que es un cuadrado que hemos girado hace rato, que parece un rombo, lo quiero poner hacia adelante. ¿Sabes cómo se pone hacia adelante? Bien. Seleccionamos el objeto como lo estás haciendo, porque ya estamos con los puntos de selección, hacemos un clic con el botón derecho, y vamos a la opción donde dice orden, orden, y de aquí vamos a decirle que el objeto vaya adelante de, o directamente le decimos hacia adelante de la página, y ya antes de hacerlo te explico la diferencia. El adelante de la página va a ir directamente adelante de todo, y va a tomar el efecto de que va a venir adelante. Pero, ¿y el adelante de qué? ¿Por qué? Porque cuando hay varios objetos, entonces cuando hay 5 o 6 objetos, vos no querés que venga adelante de la página y quede adelante, por ahí lo querés adelante del segundo o tercer objeto. Entonces, ahí tenés la posibilidad para decirle, adelante de este quiero, no lo quiero adelante de todo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre el adelante de y adelante de la página. Ahora lo usamos y es prácticamente lo mismo, porque tenemos solamente dos objetos. Así que te invito a que uses la primera opción, que dice adelante de la página. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, cuando le pones adelante de, te aparece una flecha. Entonces tenés que indicarle, haciendo un clic, que automáticamente lo querés adelante de ese. Si hubiese, no sé, 5 objetos más adelante, y este sigue estando atrás, pero va a estar adelante del amarillo. Es más, dale, dale, vamos a hacer la prueba. No, necesito que me hagas dos cuadrados más para que quedes bien en claro lo que estamos diciendo. Bien, vamos a poner un cuadrado, vamos a hacer un cuadradito, lo podemos hacer afuera de la hoja. Vamos a hacer el cuadrado. Ahí, ese pintalo de color verde. Del verde que quieras. Bien, ahora lo vas a clonar, para ver si estás atento a la clase. ¿Con qué tecla dijimos que lo clonábamos? Machete, muy bien. Bien. A ver, clonar, clonar un objeto. ¿Con cuál? Muy bien, Elías. Control D. Y a ese lo quiero de color rosa. Bien, y a ese clonarlo de vuelta. Y ponerlo de un color negro. Listo. Perfecto. Entonces ahora, el negro, no, el negro quiero que lo pongas arriba, ahí, 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 muy bien. Ahora quiero que vengas acá el rosita y lo pongas sobre el negro, pero ahí, ahí, por ejemplo, muy bien. Y el verde de la misma manera. Perfecto. Ahí está. Bueno, y el objetivo, Elías, es el azul, pasarlo, pero pasarlo adelante del rosa. Primero, adelante de todo. Quiero adelante de todo. Orden, muy bien. Adelante de la página, adelante de la página. Porque lo quiero adelante de todo. Listo. Adelante de la página. Esa es la diferencia. Y ahora, para ver, para ver, y ahora te enseño otra tecla. Por ejemplo, digo, uh, no, me equivoqué, no quiero esta parte. Bueno, para deshacer. ¿Vos sabés qué tecla se utiliza el deshacer? Bueno, la tecla de deshacer es Control-Z. Ya tenemos. Y Control-Z deshace la versión anterior. Deshace el acto anterior. Entonces, relativamente con eso, siempre que vos tengas el Control-Z, a mano, no te lo vas a olvidar. Como la tecla suprimir, que me dijiste que lo usaste un montón de veces. Bueno, el Control-Z se utiliza para eso. Lo podés anotar si vos querés. Inclusive, el Control-Z también se utiliza para el Photoshop. O sea, todo lo que vos no querés que pase, porque vos decís, uy, hice tal cosa, me equivoqué, puse Control-Z. Control-Z deshace la acción anterior. O sea, todo lo que vos hiciste anteriormente, con el Control-Z lo vas deshaciendo. ¿Sí? O sea, siempre va, digamos, haciendo un paso anterior. Entonces, por ejemplo, yo ahora, ah, y ya que está, te pasó otra. Mirá, poné Control-Z de vuelta. Anterior, ¿ves? Control-Z. Control-Z, 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 Control-Z. Pero me entendés lo que hace. Va a ir para atrás. Va a ir para atrás. Siempre va a ir para atrás. Tirando una opción del Control-Z, siempre va a ir para atrás. Y ahora voy a decir, pero ahora quiero ir para adelante. Bueno, es Control-Shift-Z. Vamos a probarlo antes de anotarlo. Vamos a ver si anda. Control-Shift. Shift es la teclita que aparece ahí. Y Z. Z. Control-Shift-Z. 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 Perfecto. Ahí estamos. Entonces, esa sigue ahora. Probada y testeada. Te invito a que la anotes. Entonces, Control-Shift-Z. ¿Sí? Ah, ahí está. Control-Shift. Eso es para rehacer. Una deshace y la otra rehace. Esta es rehace. La otra deshace. Inclusive, hay dos herramientas aquí, que son las flechitas. ¿Ves que dice deshacer? Entonces, deshacer, deshace. Que es como el Control-Z. Y la flechita en la otra rehace. Rehace. Lo mismo, pero con la flechita. Exacto. Lo mismo. Pero como yo soy fanático del Control y las teclas, me resulta más. Bien. Aquí el ejercicio. Necesito ahora que me pongas ese cuadrado. Haceme un Control-Deshacer. O sea, Control-Z. Ahí está. Bueno, ahora ya sabemos que el objeto pasa adelante. Pero yo quiero que el objeto pase, pero adelante del rosa. Entonces, ahí, si utilizas orden y utilizas la primera opción, ¿te sirve? No. No, porque va adelante de todo. Para eso está la opción delante de. Hacemos un clic, te aparece una flecha grande y pica en el rosa. Justo en el rosa. ¡Tran! Perfecto. Fue adelante del rosa. Pero atrás del negro. Ok. Ahora quiero que me elimine los cuadrados negro, el rosa y el verde. Eliminarlo y solamente deja... Eliminarlos, eliminarlos. Quiero que lo elimine. Eso. Sí, sí. Perfecto. Y ahora vamos a utilizar la opción de corte. ¿Qué es lo que quiero cortar? Quiero cortar el amarillo. Hay varias formas de cortar. Pero yo, por ejemplo, utilizo esta. ¿Por qué? Porque justamente acá quiero armar un Pac-Man, por ejemplo. Fíjate que está el circulito. Y yo por eso te lo hice poner en forma vertical. Porque justamente es la boquita que quiero en este caso que se corte. Puedo cortar con una tijera. Puedo cortar con una cuchilla. O puedo cortar con objetos. Como en este caso. Yo quiero cortar con este. Y quiero cortar el otro círculo. Entonces. ¿Cómo hacemos? Hago un clic sobre el objeto que voy a cortar. Hacerle cuenta que eso es una tijera. ¿Sí? Voy a ir a la opción. Vamos a ir a organizar. Voy a ir a la opción donde dice dar forma. Y voy a ir nuevamente a la opción donde dice dar forma. Al hacer un clic ahí. Automáticamente ya aparece la opción de recortar. Entonces ahí recortar. Voy a ir a... Sí, tengo otras opciones también para poner. ¿Verdad? Pero esa con el tiempo ya la vamos a ir poniendo. Yo lo que quiero hacer ahora es recortar. Voy a ir a la opción donde dice recortar. Y aquí está la cuestión. Va a parecer una flecha gorda ahora cuando te vengas para este lado. O un cuadrado ahí con una flechita. Y ojo acá. ¿Yo qué es lo que quiero recortar, Elías? ¿El cuadrado quiero recortar? ¿O con el cuadrado quiero recortar? Bien. Yo ya los ilusioné. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué es lo que querés recortar? La boca de palma. Pero ¿qué objeto de los dos objetos que tengo ahí quiero recortar? Exacto. Entonces, cliqueás sobre el círculo. Ahí está. Listo. Ahora con la herramienta, retirás el cuadrado ese y tendríamos que tener el recorte. A ver, retiralo. ¿Se entendió? Entonces, primero se selecciona, ¿qué cosa? El objeto con el que vas a cortar. Y después se selecciona el objeto a cortar. ¿Sí? Con las opciones que habíamos dicho. En este caso. Se selecciona el objeto con el que quiero cortar. ¿Sí? O en este caso, yo quiero cortar con el objeto con este. Puedes utilizar cualquier otra cosa. ¿Eh? Para seleccionar y cortar. ¿Sí? Y después seleccionaríamos. ¿Me quiero cortar? Claro. Selecciona el objeto que quiero cortar. ¿Verdad? Sí. Después me voy a donde dice organizar. Porque una vez que ya seleccionaste, tenés que ir a la opción donde dice organizar. Que está dentro de la barra de menú. ¿Verdad? Una vez que me fui a la opción donde dice organizarme, tengo que ir a donde dice dar forma. Que sería una opción dentro del menú organizar. ¿Sí? Y después vamos a ir a la opción donde dice dar forma. Para que aparezca, en este caso, la ventanita que nos apareció aquí al costado. En este caso, sería esta que está acá. Aquí lo único que hice fue hacer un clic en cortar. Y después que hice clic en cortar, seleccioné el objeto que quiero cortar. Vamos a ver si te sale a ver ejemplo. Quiero que hagas lo mismo, pero ahora haciendo el ojito del Pac-Man. Y antes que hagas eso, porque podemos hacerlo o disfrazarlo de otra manera. Pero para que netamente notemos que esto está recortado, vamos a hacer los mismos pasos. Pero antes de eso, quiero que me hagas un cuadrado. Ese cuadrado quiero que me lo pongas por aquí abajo. Más grande, más grande. Porque este cuadrado va a ser como un cuadrado de fondo. Quiero que utilices un cuadrado bien grande. Ahí se seleccionaron dos. Quiero que hagas un cuadrado más grande. A ver. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que generalmente los chicos hacen. Voy apretando, mira. Apretando control. Siempre acordate de seleccionar esto. ¿Sí? Que es la herramienta de selección. ¿Sí? Ves, esto es común en los chicos. Al apretar control, quieren seguir, digamos, utilizando el tamaño. Y no se puede. Un consejito. Primero lo agarrás. Lo empezás a estirar. Y después apretás control. Claro. Bueno. Gracias.